Ser una empresa reconocida en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREAT significa ser responsable con el ambiente, con altos estándares de desempeño ambiental que tiene incorporado el concepto de sostenibilidad y que es competitiva para los mercados mundiales, los cuales exigen cada vez más un compromiso claro de responsabilidad frente a temas como cambio climático, uso eficiente de recursos naturales o reducción en la generación excesiva de residuos. Este programa fue estructurado con base en criterios que evalúan tres componentes, sistema de gestión ambiental, proyectos de producción y consumo sostenible y acciones de responsabilidad social empresarial. Después de ser auditadas, las empresas son calificadas y clasificadas en uno de los cuatro niveles de reconocimiento postulante en marcha hacia la excelencia ambiental, excelencia ambiental generando desarrollo sostenible, élite generando desarrollo sostenible según su desempeño. Reconocimiento, categoría postulante. Reconocimiento,anten телефон, Gracias por ver el video.